Hola a todos. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuando tú aprendiste a hablar, cómo lo hiciste? ¿Tenías seis meses y estabas leyendo un libro con las reglas gramaticales? ¿Tenías nueve meses y estabas escribiendo en el cuadernillo rubio? ¿O sin embargo fue gracias a la conversación y la comunicación que tenías alrededor de ti? ¿Fue experimental? ¿Tal? Con esto me refiero a si tú intentaste hablar, experimentabas hablando, hablabas mal y te corregían. Que casi diría que sí porque es algo que hacemos con mi sobrino cada dos por tres. Y además estoy segura que dependiendo de dónde ibas o de la zona que eras, aprendías un nuevo vocabulario. Bueno, pues si esto es así, ¿por qué cuando nos enseñan un idioma lo hacen al revés? Pues porque nos dan un libro, nos enseñan a escribir, a leer y luego con muchísima, muchísima suerte, que no siempre se da, nos enseñan a hablar. Bueno, en Learning Town lo que hacemos no es invertir el proceso de las clases convencionales, no. Lo que hacemos es volver al proceso natural de las cosas. Es decir, nosotros enseñamos inglés a través de la comunicación y de la conversación. Quizá más adelante se enseña lo que es la escritura y lo que es la lectura. Y a veces se hace al mismo tiempo, pero eso siempre dependerá del nivel que tengas. Nadie mejor que yo os puede hablar de este método o os puede defender este método. Ya que fue así como yo aprendí a hablar inglés y en menos de siete meses. Después de haber probado prácticamente todo. Para que me entendáis un poco y sigáis un poco lo que es el proceso que yo tuve, lo que voy a hacer en los siguientes vídeos es explicaros mi caso personal. Y bueno, os contaré además qué me llevó a encontrar la realidad virtual como única y milagrosa manera de aprender inglés. Así que nada, os espero en los próximos vídeos y hasta pronto. Gracias.